¡Qué me hace a mi papá! Que me hace a mi papá, y además me tapa un morbo que no te digo na' Porque me propuso juegos eróticos de caníbal Cuando se enteró de que yo salía del carníbal El morbo llegando a su casa de borrachera Se fue la piba canita pa' la nevera El morbo que se gritó a verla sacar Un paquete de Oscar Maye con la mitad Y se trató de un solo bocado y un poco así Y a continuación me dijo que le pidiera una cosa fácil Y nada más que le pedí que hiciera a favor de llamar un taxi Nosotros no queremos un referente divastado Porque en el pasado vino hay un referente Y por casual no voy a declarar la audiencia nacional O nos vemos por las calles de Venezuela Cuando se enteró de que yo salía ¡Qué me hace a mi papá!